Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Mira, vamos a seguir con el programa. Y ahora yo quiero que se lleven el PlayStation 5, el más buscado. Hoy seguro que se va el PlayStation 5 en la zapatorre, J.D. No lo tiene nadie, se lo pueden llevar aquí hoy en la zapatorre en Puerto Rico, gana. Mira, Tati, ¿estás bien? Sí. Tati, lo más importante es que yo tenía más cosas que montar que tú. Así que tú tienes la oportunidad, mira, lo que tienes que poner son 20 zapatos en una torre y que se queden ahí en tres minutos, pero no pesan, no tienen que tirar los cables y a ver si funciona. ¿Tú eres de qué pueblo, Tati? San Juan. De San Juan. Oye, Tati, el PlayStation 5 todavía está bien difícil de conseguir, no se consigue. ¿Usted lo quiere para usted misma, para sus hijos, para un familiar? Lo voy a rifar con mi hijo y mis sobrinos. ¿Lo vas a rifar? Porque todos lo quieren. ¿Entre ellos? Sí. Y a rayos rifarlo. Muy bien. Bueno, Tati, mira cómo es la cosa. Tú vas a hacer una torre de 20 zapatos. Yo tú pongo un zapato por un lado, otro para otro. Y la idea es que cuando lo pongas, tú puedes acomodar lo que tú quieras con las dos manos, pero a la que lo sueltes, se queda ahí. No puedes volver para atrás. Tú acomodas lo que tú quieras después que lo tengas, pero a la que lo sueltes, se quedó ahí. Vamos con el otro. Tienes tres minutos para hacerlo. Si logras hacer la torre de 20 zapatos en tres minutos, te llevas el más buscado, el PlayStation 5. Y en su casa los nenes vayan practicando con los zapatos de mamá y papá. Tranquilo. Dígale que a Leti G le dio permiso. Saquen todos los zapatos de los clóset. ¿Estamos preparados, Tati? Sí. Importante. Rapidito, pero seguro a la misma vez. Yo tú cuadro un zapato a la vez. En vez de tener los dos, uno con una mano y otro con otro, un zapato a la vez y voy al otro. ¿Puedo poner uno en la mesa? Lo puedes poner en la mesa, sí. ¿Preparada, Tati? Sí. PlayStation 5, tres minutos, la zapatorre. Ya, nos fuimos. Tres minutos, Tati. Ahí está, Tati. Ahí está, 20 zapatos. Un PlayStation 5. Dale, Tati, voy a ti. Lleva dos zapatos. Tati, recuerda que el tiempo te puede traicionar. Tienes tres minutos. Acuérdate que tienes que hacerlo segura, pero a la misma vez el tiempo. Asegúrate de acomodar bien. Tati, uno a la vez, mamá. Yo tú lo haría, uno a la vez, exacto. Acomoda bien y va al otro, pero rapidito. Vamos a ver, dos y medio. Uno para un lado, otro para otro. Eso es, Tati, va muy bien. Se puede hacer, Tati, se puede hacer. Ya lleva seis zapatos. Vamos a ver. La zapatorre por el PlayStation 5, J.D. Herrera. Así mismito, lo va a rifar entre los familiares, a ver quién se lo lleva. Vamos a ver si lo logra. Ya lleva, ese es el octavo, el número ocho. Vamos a ver. Ahí está. Le quedan dos con diez. Vamos a ver, Tati. Con calmita. Están los sobrinos, está todo el mundo esperando, porque Tati los va a rifar entre ellos, así que uno de ellos se los va a llevar. El que se los lleve, los demás van a estar allí metido en la casa de él. Vamos a ver. Está a mitad de camino. A mitad de camino, Tati. Vamos a ver. Ahí está, Tati. Vamos bien, Tati. Vamos, Tati. Te queda tiempo. Acomoda bien. Tati, acomoda bien. Ahí está. Y cuando lo tengas acomodadito, entonces lo sueltas. No puedes tocarlo dos veces. Asegúrate, si lo sueltas, acomoda bien. Uno con treinta, Alex. Uno con treinta. ¿Tiene cuántos zapatos? El camino de camino. Doce zapatos. Ahí está. Vamos. Vamos bien, Tati. Vamos, Tati. Vamos, Tati. Concentración total. Tiene catorce. Catorce, sí. Catorce. Le quedan solamente seis zapatos y el PlayStation tuyo, Tati. Ten cuidado. Pero te queda un minuto diez. La zapatorre. Ten cuidado. Que no se caiga con los veinte zapatos. Ay, ay, ay. Señoras y señores. Te queda un minuto, Tati. No lo sueltes. Se acaba el tiempo. Acomoda bien. Lo soltó. Se quedó ahí. Ay, ay, ay. Tati. Señoras y señores, 50 segundos. Cuatro más, cuatro más. Viene. Tati, te puedes subir a la escalera. Pero ya lo tienes agarrado. Ay, Tati. Ay, Tati. Ya. Te puedes subir con calma, Tati. Que esta semana no paga por seguro. Qué nervios. El PlayStation 5 creo que se va. 30 segundos, Alex. Se está acabando el tiempo. Le quedan dos más. ¡No! No se pudo ir, Tati. Gracias por haber participado, mi amor. Y ya yo estoy preparado, señoras y señores. Mira lo que acaba de llegar a Puerto Rico. Gana. El carro cero milla. J.D. Herrera. Gracias, nuestra buena gente de Sofrito Campolor. Vuelve mi primer carro. Llegó el carro a Puerto Rico. Gana, señoras y señores. Mira, gracias a Sofrito Campolor, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Mira, nada se compara con su sabor, el sabor a campo y a la familia. Échale Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo fácil, natural y duradero. Bien importante, si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando mi primer carro al 787-420-9020. Quédate ahí con el carro, Quique, que yo voy para el carro, quiero verlo. Un carro nuevo de paquete cero millas. Espectacular, espectacular. A Puerto Rico gana. Gracias, nuestra... Ave María, qué bueno cuando huele a nuevo, ¿verdad? Eso es lo mejor. Cuando huele a nuevo, está rico. Que uno dice, Ave María, huele a nuevo. Mire, algo bien importante en su casa, que si a usted le llega un mensaje de texto o de WhatsApp o por email, la única manera, escúcheme bien, la única manera de que usted se pueda llevar el carro es que venga aquí. No es por WhatsApp ni por teléfono. La única manera es que hay que decirle esto, Adolfo, porque están los charlatanes y los buscones. La única manera de conseguir el carro es, como está mi amiga aquí, Amarelys. Amarelys, bienvenida. Gracias. Si usted viene aquí y juega por el carro, se puede llevar el carro. Si le envían un mensaje de texto diciendo, usted es el ganador del carro, llame al licenciado Rivera para que... Esos son embustes. La única manera de conseguir un carro con Puerto Rico gana es que venga aquí como Amarelys. No se deje engañar. ¿De qué pueblo vienes, Amarelys? De Caguas. De Caguas. Amarelys, un carro cero millas, ¿lo usaría para usted, para algún familiar? Para mí, para mi familia. Muy bien, perfecto. Amarelys, yo voy a empezar a hacer preguntas. El mismo juego. Yo te voy a hacer 50 preguntas. Conteste correcto o incorrecto. Yo voy a seguir haciéndote preguntas hasta que tú llegues a las 50 preguntas. Ahora, viene el próximo participante, el próximo, el próximo. Los mejores cuatro que lo hayan hecho, los mejores cuatro récords, es lo que pasan a la final. ¿Preparada? Sí. Ok. Amarelys, tú vienes de Caguas. De Caguas. De Caguas. ¿Y estás trabajando, estudiando o no estás trabajando? Trabajando y estudiando. Trabajando y estudiando. ¿Qué estás estudiando? Recursos de humanos y gerencia. Recursos de humanos y gerencia. Muy bien. Amarelys, pues bienvenida. Comenzamos contigo. Muchas gracias. Queremos que jueguen en su casa. Conteste las preguntas. Aprenda con Puerto Rico gana. Un programa familiar. Quiero pasarla bien. Buena suerte. Amarelys, bienvenida y vamos al mambo. Primera pregunta. Por el carro cero millas. ¿Contra qué chocó el Titanic? Lo que lo llevó a su hundimiento. A. Contra una roca. B. Contra un iceberg. B. B. ¿Y eso es? Correcto. Muy bien. Se ha hecho así una roca allá adentro, está difícil. Ok. Próxima. ¿A qué tipo de animales estudia la ornitología? A. Aves. B. Ornitorrinco. A. A. Aves. ¿Y eso es? Correcto. Muy bien. Soy. Próxima pregunta por la guagua nueva. Cero millas. Gracias a Sofrito Campolor. ¿Qué animal es? ¿Qué animal es Pascal? El mejor amigo de Rapunzel en el clásico de Disney. A. Salamandra. B. Camaleón. B. B. Camaleón. Y eso es? Correcto. Camaleón. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Suecia? A. A. Gotemburgo. B. Estocolmo. A. A. Y eso es? Incorrecto. La correcta es Estocolmo. Pero tranquila. Estamos empezando. No pasó nada. Seguimos. Próxima. ¿De qué elemento químico está compuesto el diamante? A. Carbono. B. Cromo. Cromo. B. B. Cromo. Y eso es? Incorrecto. La correcta era Carbono. Próxima pregunta. ¿En qué país tuvo su origen el ping pong? A. China. B. Inglaterra. B. B. Inglaterra. Y eso es? Correcto. Amareli. El sistema muy bien. Excelente. Yo te veo mañana. Sigue estudiando. Aquí la idea de todo es que las preguntas están en internet. Lo único es que hay más de 10.000 preguntas. Así que esto se trata. El más que estudie. El más que se enfoque. Y el más que lo quiera. Cuatro correctas. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este es Puerto Rico. Gana. Vengo ya que estamos en vivo. 6.36. Vamos arriba. Todo sigue, todo sigue.